Bueno, caracolas, aquí tenemos el sorteo que voy a hacer, es totalmente random, es aleatorio y me tiene que seguir comentarios que hayáis puesto en participo. Le voy a dar aquí, a ver a quien le toca. Vale. ¡Curocris! No vale, lo pone en participo. ¿Os imagináis que yo ganara mi propio sorteo? Ay, que no sale. Lamentándolo mucho, el primer sorteo lo voy a regresar. No, sigue siendo yo, tampoco valgo. ¡Wow! No, ya le di a like. No, vengo, no. Tiene que poner participo, yo no tengo Twitter. No, ya le di a like. Oh, ya. No, ese es mío. ¿Mío? No. ¿Entendé esa película que acabo de ver? No. Tampoco. Tampoco. ¡Oh, tampoco! ¡Qué intriga! ¡Oh, participo! ¡Zodiac! ¡Uh! ¡Qué bueno! El primer sorteo de la película de World Warcraft es para Zodiac. ¡Qué suerte! Muchísimas felicidades, Zodiac. Vamos al siguiente. Oh, Christian, no. A ver quién es el siguiente. Oh, yo no valgo. Like tampoco. Gracias. ¿Había nada? ¿Nada? Nada. Eh, nada. Eh, nada. Eh, tampoco. No. ¡Wow! ¿Quién es el siguiente? Tampoco le tengo que ver hasta que me sale el siguiente. Participo. Me ha salido uno. No. Ah, Daniel Cala participo. Daniel Cala. Muy bien. Muchísimas felicidades a los dos. Espero que os haya gustado. Me tenéis que enviar los dos un privado en mi canal con vuestra dirección de correo electrónico. Y también... Y también... Aparte del correo, aparte del correo... ¡Oh, Daniel Cala! Muchísimas felicidades. Que no os olvidéis los dos que habéis ganado el sorteo, que me tenéis que enviar un correo privado al canal y además la dirección de vuestra casa para que os podáis enviar el sorteo. ¡Qué bien! Muchísimas felicidades. Tanto a Zodiac como a Daniel Cala. Muy bien. Muchas felicidades. ¡Chao! Caracolas. ¡Chao! 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 ¡Chao!